El otro día con el pecho nos fuimos a constitución Pa' comer unos chorizos y un pedazo de lechón Nos tomamos unos tintos y también le dimos blanco Y agarremos el colectivo pa' volvernos por el rancho El pecho sube a los tumbos casi casi vomitando Y yo le vi de cabeza que te cayó mal el checho Llegando a Puente de la Noria yo sentí un lo muy raro Primero agarraste el pedo y ahora ya lo estás soltando Ahí empezaron los ruidos y yo pensé que eran cuatazos No conozco munición que tenga ese balanazo El chofer ahí saltó, mujer y niña primero No le imagino el nariz que lo acaba muy ligero Apretar los cortes, cerrarían los cantos Ayer le enseñé a hablar y me está llamando A que si va a la n, que si va a la joda Ahí si querés razón le hace falta una Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Yo le pregunté a mi compa, otro más se te escapó Era como una ráfaga, una ráfaga de olor Tanta fuerza hizo el pecho que enseguida se garcó Si se te piantan los flecos, deja que les peino yo Ahora si te chifre el cuero y latiendo te quedó Gritaba una mariquita Hay que vivir, gatizana Pecho, estalla hasta la bola Creo que por el olor Él se vino con sorpresa hasta que los remis parió Apretar los cortes, cerrarían los cantos Ayer le enseñé a hablar y me está llamando A que si va a la n, que si va a la joda Así que rezón le hace falta una Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí Apretar los cortes, cerrarían los cantos Ayer le enseñé a hablar y me está llamando A que si va a la n, que si va a la joda Así que rezón le hace falta una Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Terminamos con el pecho, en el baño, en la estación Despidiendo a su amigo que vino del interior Darle un franco al chimichurri, a la dodo y al lechón No te va a cansar el sueldo pa' pastillas de carbón Apretar los cortes, cerrarían los cantos Ayer le enseñé a hablar y me está llamando A que si va a la n, que si va a la joda Así que rezón le hace falta una Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí Apretar los cortes, cerrarían los cantos Ayer me enseñé a hablar y me está llamando A que si va a la n, que si va a la joda Así que rezón le hace falta una Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí